Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombra? Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombra? Dices que son cosas mías y que te estoy engañando Más porque le sonreías, sonreías cuando él te estaba mirando Si ahora en no ser te empeñas, culpable como pareces Si él te odia y tú le desleñas, ¿por qué, por qué? Tantas veces sos bien tenderos por señas Si no dejaste en derroche de amor que te acariciará ¿Por qué te azotó una noche, una noche con el pañuelo la cara? El siguiente es un verso del poeta Rafael Pombo, refiriéndose al bambuco Para conjurar el tedio de este vivir tan maluco Dios me depare un bambuco y al punto santo remedio Con este sencillo verso, el maestro rendía un homenaje A uno de nuestros más importantes géneros musicales Y de mi cosecha, yo complementaría ante la situación actual lo siguiente Hoy me siento anonadado, me emberraco, me embejuco Y hasta gime el corazón Al ver que se ha cambiado un hermoso bambuco por un vulgar reggaetón